No te apures, Timoteo, si te rajan del empleo y te dejan ambulante. Y si tu mujer berrea o tu suegra te pelea, tómate un buen calmante. Si la vida está muy cara o te están acogotando, no te apartes de la huella aunque vengas patinando. Suprimí las disparadas y acercate a la razón, su frenate y acordate que tenés un corazón. Tranquilo, no, y a no agitarse es peligroso, desesperarse. La vida es corta y el pasarla te destilo, preocupada y con estrilo. Eche, me parece que es atroz.